Vamos a ver a Arizmendi, la antigua que está en la calle, a propósito de la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que se aumente el precio de las bebidas alcohólicas para bajar el consumo, como propone la Organización Panamericana de la Salud? Vamos a ver a Arizmendi, ¿qué nos dice? Adelante. Bajar la bebida. Adelante, Arizmendi. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio. Y gracias a las personas que cada día sintonizan toda la programación de medios de Lenor. En el día de hoy decidimos nueva vez recorrer las calles para escuchar la opinión de la gente en torno al pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, donde recomendó alzar el precio a los productos, a las bebidas alcohólicas, para evitar que de esta forma se siga incrementando el consumo que se ha aumentado vertiginosamente en toda América Latina, específicamente por estas fiestas navideñas, donde se convierte en un factor más para que aumente el consumo. Vamos a escuchar la opinión de la gente a ver en torno a este planteamiento. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué piensa la gente sobre esta medida que ha anunciado, que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para evitar el exceso de consumo de alcohol? Caballero, ¿cree usted que aumentando el precio del alcohol se... Caballero, una pregunta. Estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor. ¿Cree usted que aumentando los precios del alcohol se disminuiría el consumo? Eso hay que aumentarlo. Porque el que sabe que le hace daño, no lo toman, no lo toman. ¿Estaría de acuerdo con eso? Que se vente todo esa base. Bien. Y la cerveza también. Bien, estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor para escuchar la opinión de las personas sobre la recomendación que haya hecho la Organización Mundial de la Salud. Y estamos en estos precisos momentos en la calle Castillo, casi esquina El Carmen, preguntándole a la gente sobre qué tan de acuerdo estaría con que se incremente el precio de las bebidas alcohólicas para evitar... Dama, estamos completamente en vivo para Medios Telenor. ¿Estaría de acuerdo con que se aumente el precio de la bebida alcohólica para evitar el consumo de... No sé. No, yo no sé. Bueno, está un poco tímida, pero vamos a seguir conversando con la gente, a seguir caminando por esta calle de San Francisco de Macorís. Caballero, ¿estaría usted de acuerdo con que se aumente el precio de las bebidas alcohólicas para evitar que siga incrementándose el consumo de esto? Si es de la comida, es bueno que baje por el vicio que suba, porque eso no es necesidad. Y usted, mamá, ¿estaría de acuerdo con que suban el precio de las bebidas alcohólicas para evitar el consumo de esto? Sí, que bajen la comida, que la madre de la familia, estamos en la última página de la macota ya. Ya no encontramos qué hacer con un suedo mínimo y se gasta más de 40.000 y lo que se gana son 10.000, 8.000. Por eso es que hay tanta delincuencia en la calle. Y otra cosa, el problema de Ale, que está haciendo una cañapo en las 5 y los badenes, ya no pueden pasar los muchachos para la escuela, ni las mujeres para la iglesia, en los grullones. Bien, ahí escucharon las declaraciones de la opinión de las personas en torno a esta recomendación que está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a conversar aquí con uno de estos caballeros en esta parada del motoconcho. Caballero, ¿estaría de acuerdo con el pronunciamiento que hiciera el Ministerio de la Salud de que hay que aumentar el precio de las bebidas alcohólicas para disminuir el consumo de esto? No lo se decía ahí, pero no estoy de acuerdo. No, no lo sé decir, no estoy de acuerdo con nada. Bien, ahí escucharon las diversas reacciones de los ciudadanos en torno a esta recomendación que hiciera la Organización Mundial de la Salud. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Estamos de vuelta, mis amigos. Bueno, interesante, ¿verdad? El recorrido que hace Arizmendi, preguntándole a la gente. Pero hubo uno ahí que dice que no, que no está de acuerdo. No se dejó ver. Se mantuvo con el gozo. Que dejen el romo y la cerveza como tan. Bueno. Bueno.